hola hola pues hoy les muestro cómo realizar estas bellas carteritas son un toque especial para su evento aquí pueden entrar pues sus chocolatitos miren qué lindas quedan son bien fáciles de hacer les he creado la plantilla para usar en design space y de verdad espero que disfruten el tutorial todos los materiales que he usado pues se los voy a dejar en la cajita de descripción ustedes van a recibir algo así es la plantilla que yo les realicé se las estoy dejando directamente en su design space ustedes simplemente abren el enlace que les mando y se les abre el archivo no tienen que bajar nada simplemente abren y se le abre en el design space ustedes van y salvan su archivo salva su archivo una vez los armas los salven pues empiezan a crear yo les dejo dos diferentes plantillas y se fijan esta es si usted no tiene impresora en casa o si simplemente usted lo que quiere es cortar la carterita y pegarle aquí un estampado que ya usted tenga bien bonito no sea un papel bien lindo que usted corte vámonos paso a paso no no se quieran ir huyendo lo primero es que la voy a hacer impresa vamos a esconder esta nos quedamos aquí con esta no hagan no muevan la cartera una vez empiecen miren porque con el templo aquí tenemos esto le damos a mi touch aquí no la muevan porque si la mueven entonces van a salirse de centro y no va a estar ya donde va las líneas entonces le di a mi touch que eso es quitando estas líneas de dobleces que yo hice la línea de doblez entonces la quito le dimos detalle ahora le vamos a dar un flatten yo no sé cómo estará en español yo tengo mi design space en inglés entonces una vez escojan esto ya ven que la línea de corte de doblado perdón están detrás entonces vemos aquí en este panel vemos nuestras nuestros rectángulos no esta es la parte de adelante la que va a quedar en su carterita alante entonces aquí está que dice que va a imprimir y acortar entonces yo quiero ponerle un parán yo me voy aquí aquí para yo elijo mi padre no me gusta como se ve aquí le doy a editar le pongo el número que yo crea está perfecto ahí me quedo vuelvo y seleccionó aquí sin mover nada fíjense que yo no he movido nada seleccionó por aquí no esté aquí me voy parán quiero el mismo vamos a ver si el mismo tamaño le queda bien perfecto entonces como la otra que queda para este este editar perfecto aquí vuelvo entonces son estas líneas ojo y quiero que tengan el mismo para no sé si el mismo número ok entonces vuelvo y voy aquí siempre seleccionó desde aquí no desde aquí si se fijan yo no puedo seleccionar línea línea a línea si no desde aquí y es como aquí el que me falta ya yo le había enseñado cómo subir el par si no saben por vayan al vídeo anterior o al de la chip bags de mini que hay también les mostré entonces ahí tengo esto no aquí las lengüitas de los lados entonces yo le selecciono ese yo no quiero para yo quiero color qué pasa ya yo sé qué color yo quiero porque es un color que ya yo he impreso aquí y me gusta ese tono entonces cuando yo pongo un color que me guste aquí yo copio y pego el número aquí en el pants voy otra vez voy aquí a color mira el número se copia aquí ya está aquí pero para mostrarles yo hago así y lo pego y me queda el número perdón el color que yo quiera ok entonces aquí está yo no he movido nada si se fijan le doy vete para atrás ya y esto está listo entonces que yo tengo que hacer aquí todo esto le doy a flan no para aplastar para que se vaya todo eso a imprimir entonces le doy a back ya me queda aquí el scoring line y me queda aquí mi cajita no me pude mi carterita selecciono todo y le doy a attach qué significa esto y eso significa imprímeme esto y pásame aquí las líneas entonces le doy a make continuo si la tengo conectada al usb porque el bluetooth me está dando problemas hoy entonces le doy a send to printer aquí es importante esto usted tiene que seleccionar esto aquí seleccione el bling para que la cajita cuando corte no me le corte muy al ras y se le vean partes blancas no de su papel sólo un poquito de bling para que le corte perfecto aquí es importante darle a esto para que las preferencias de su impresora le salgan y usted elige el papel la calidad de la impresión y todo eso es muy importante entonces aquí ya se le abren las preferencias de su impresora usted elige un papel tamaño carta yo voy a usar este un mate standard y le doy a imprimir ya luego cuando imprimimos pues cortamos sacamos la cuchilla ponemos el score y hueón si tenemos el stylus no hay que hacer nada de esto porque el stylus va del otro lado junto y la cuchilla del otro o sea que no hay que cambiar nada le damos al grillo y procedemos al corte está leyendo las las líneas las líneas de registro aquí ya hizo el doblez me dice que le ponga la cuchilla entonces yo procedo sin mover el carrito si lo muevo un poquitito no hace nada tampoco ponemos la cuchilla la aseguramos bien que caiga bien cerramos y le damos el grillo y le damos el grillo ahí está verificando que le pusimos la cuchilla y entonces procede a cortar todo el borde una vez nos corta pues simplemente le damos a esta flechilla y la sacamos ok esta es la otra forma de hacerla vamos a decir que usted lo que quiere es cortar esta forma con un papel estampado que usted ya tenga ¿no? pues usted hace así esconde esta y hace esta ya con su papel estampado esto es si usted quiere la carterita entera de ese estampado de papel ¿no? de ese papel estampado que tiene vamos a decir que no sea eso lo que usted quiere hacer que usted lo que quiera lo que quiere hacer es cortar esto en un papel pero su estampado cortarlo individual ya sea para pegarlo aquí los cubitos los rectangulitos ¿no? y la lengüita ¿qué hace en este caso? fácil atiéndame bien le da a detach porque usted quiere quitar esto no lo va a necesitar le da a on flatten y le da a desagrupar ya usted tiene esto suelto ¿no? ya que usted tira su cajita totalmente individual con los estampados que usted quiera recuerde que la más pequeñita es aquí adelante esas son de aquí del centro claro y estas son su lengüita de los lados y esa es la otra forma ok ahora en la carterita que yo hice anteriormente era de pattern tenía era un patrón ¿no? no tenía sentido mi patrón podía ir al derecho o al revés ¿entienden? si yo voy a hacer algo con letras usted tiene que tener claro que esta es su parte de adelante esta va mirando hacia la izquierda que se lea de derecha a izquierda aquí también de derecha a izquierda aquí usted lo lee así normal ¿no? pero todo lo otro de derecha a izquierda aquí y aquí entonces ese es el cuando tiene letra déjeme explicarle aquí por ejemplo esta que yo hice de diseñador ven el diseño va mira ahí que se lee que se lee para allá para allá ¿por qué? porque eso es lo que usted va a doblar para enfrente es lo que va a leer lo va a leer así de aquí de derecha a izquierda ejemplo yo quiero que diga un mensaje letra que traje defunto no les enseñe a hacer eso espero que hayan aprendido si no lo han visto pues vayan al video de mini que ahí les muestro entonces recuerden que se duplica se va a contorno y se borra el contorno este estaba estaba conectado todo por ende con una sola se fue realmente voy a poner eso así aquí ya había puesto el pattern la lengüita de afuera pero no me gustó entonces estoy seleccionando pues un color sólido para ponerle a mis lengüitas ya una vez ya una vez que selecciono mis todos mis colores que quiero recuerden buscarla en el panel no muevan nada no muevan el el template no lo muevan déjenlo ahí mismo entonces una vez ya tengo todo como lo quiero se procede un detallito que se me iba a pasar detallito pequeñito es que el zipper está puesto al revés porque recuerden que ahí en la parte de abajo esa parte hay que voltearla que dale flip p porque es eso va al revés la parte de abajo y la parte de arriba van al revés la única parte que va bien es la del centro así en ese ok agrego una muñequita necesito agregarle otra muñequita pues se vea vacío el centro entonces yo ajusto mi muñequita recuerden que el centro es cuando el temple está así con ese sentido que la tapa queda arriba la parte de atrás que es donde estoy poniendo la muñequita y el thank you for coming to my party esa es la parte de atrás la parte de adelante las dos partes de adelante de la carterita son la de arriba y la de abajo pues agrupo todo centro todo se vea bien bonito entonces lo que hago es selecciono todo busco mi línea de doblez la escondo las escondo selecciono todo nuevamente le doy a flatten lo aplasto y una vez ya está aplastado pues vuelvo y le quito el ojito a mis líneas mando la imagen para atrás porque a mí me gusta verla entonces le doy attach selecciono todo y le doy attach eso significa imprímeme todo esto imprímeme todo esto y ya me sale inicia entonces voy a mandar a imprimir selecciono el bleed y el dialog para poner las preferencias de mi impresora bastante importante porque ahí usted selecciona el papel y todo presentation paper yo estoy usando un papel mate mostrar carterita me fascina le doy a imprimir eso yo lo corto como cardstock un poquito durita luego ahí es todo lo que vamos a hacer ya una vez imprimimos procedemos a cortar tenemos que ponerlas con el si no están usando el el stylus ustedes lo pueden cambiar en editar herramientas edit tools y ahí lo ponen yo corto con esa porque me hace el doblez más preciso un poquitico más profundo no hay que tampoco una gran diferencia de que wow pero bueno me gusta el producto eh no que estoy dándole algo negativo pero bueno ahí me dice que cambie a cuchilla pues procedo y cambio a la cuchilla y ahí me hizo el doblez ahora me va a hacer el corte procedo sin mover el carrito no puedo mover nada le doy al brillito y ahí me está verificando que yo tengo de verdad la cuchilla dice ok ya la puso entonces vamos a cortar el borde ahí cortando el borde y mágicamente terminó ahí saco mi mat mi tapete y ahí está lista entonces una vez cortamos procedemos a hacer los dobleces ya previamente le di un poquito aquí usando el huesito si ustedes no quieren maltratar su impresión ¿no? lo que podemos hacer es doblar del otro lado entonces le tengo el besito y luego doblar del lado correspondiente entonces para pegarla yo uso el taqui pero claro usted no tiene que usar el taqui usted puede usar lo que quiera puede ser silicón líquido aquí en esa lengüita esta parte de abajo va a pegarse a la primera lengüita ¿no? eso le va a dar el terminado mejor esta de abajo se pega aquí a la primera lengüita trate de que le quede así mismo al ras siempre al ras siempre siempre al ras entonces ¿qué vamos a hacer aquí? ese es su frente entonces eso lo vamos a dejar así no así porque no queremos que esto esté en el frente no, es así ¿entendió? para darle más terminación yo lo que hago es que pego aquí aquí adentro le pego al de adentro que ya la había pegado la lengüita le pego y lo pego aquí al ras exactamente su huesito como ayuda si le queda pegamento en la mano se lo va quitando para que no se le pegue a su papel entonces aquí volviendo puede entrar un dedito también como usted quiera importante que se le pegue esto lo mueve lo mueve siempre digo del 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 daqui glue o cualquier glue que usen así tipo este de papel que les da un tiempito para maniobrar si me queda para atrás pues lo puedo mover porque todavía hasta que no seque bien no se queda tan rígido no se queda ahí entonces esta es nuestra tapa procedemos aquí a usar yo uso mira yo uso estos velcro velcro dots pero yo lo compro en amazon eso eso viene así eso trae como un millón novecientos mil un millón novecientos mil del carito de eso eso le dura una eternidad entonces donde yo voy a pegar eso yo voy a pegar yo los pego primero como van eso trae pegamento trae un adhesivo pero no me gusta mucho no confío al cien por ciento entonces usted al ojo por cent busca su centro yo le pego como quiero un poquitito de pero un poquititico eh ahí me pasé un poco pero es menos de ahí que yo le he hecho entonces al ojo yo miro un centro lo puede marcar también su centro donde va a pegar su su velcro yo les voy a dejar el el enlace del velcro también lo encuentran en michael su velcro entonces ya aquí es el lado de abajo le pego otra cosita de silicon entonces importante aquí lo primero que voy a hacer es esto ver ver dónde queda bien cerrada al ras y ahí entonces que aprieto entiende para que no le quede doblada ahí pegó ahí está yo le voy a pegar un lacito que ya corté entonces este lacito como yo lo hago tú estás en design space doblo aquí en google también lo encuentran si no tienen si no le sale le hago un poquito así a este papel que es un poquito mal creadito que no se lleva muy bien con el silicón tampoco ni con él eh pongo aquí una rayita no se lleva bien ni con el silicón ni con él eh el tack del lado del glitter aquí sí él pega aquí en este lado entonces ustedes pero es que ya yo me quemé un dedo previamente yo uso mis mis deditos de silicón porque así no me quemo entonces yo entro el dedo aquí para darle la formita más de un lazo eh entonces pegamos este el centro si no coge mucho el silicón aquí pues procedemos a usar el tape doble cara en la cinta anterior yo tuve que usar doble cara porque estaba medio mal calladito el glitter y el silicón como que no pero vamos a ver si ahora se pega una vez pegado nuestro centro vemos que este es el centro pegamos aquí en la basecita del lazo aquí se la voy a pegar un poquito con texto de cara porque yo sé que en el glitter me pega mejor entonces ubicamos nuestro centro ok procedemos a darle como un globito aquí para que parezca esto lo puedo hacer en foamy en foamy y en goma eva le sale mucho mejor que en este papel glitter foamy glitter foamy glitter o foamy color sólido pero en foamy les coge una formita más bonita lo pueden hacer en leather también en fox leather como quieran entonces este lacito lo vamos a pegar aquí yo lo voy a pegar con doble cara y silicón para asegurarme dos veces de que pegue bien ¿no? le tengo que pegar un poquito el círculo también le tengo que pegar un poquito el círculo también le tengo que pegar un poquito el círculo también igual los casos centra no lo pegue bien hasta que usted no esté seguro de que se centra hasta que usted no esté bien segura ya cuando esté segura pues usted ahí aquí tiene ahí entonces fuego que abre vamos a poner cadena la cadena la cadenita la compro en michael's viene es plateada viene en el rollo viene también así eh desde la dorada que es la que yo estoy usando en este caso entonces procedemos yo lo que hago es que le entro tres argollitas sus cadenitas como la van a cortar por si acaso no saben mides el tamaño que tú quieras vamos a ver cuántas yo cojo 11 y media esta tiene 11 y media de largo 11 pulgadas y media entonces yo agarro mi cadenita aquí la mido cuando la mido pues yo agarro aquí con una pinza agarro la otra la abro la saco y la pego y ya entendido entonces yo lo que hago es que le pego tres cadenitas para abajo pongo mi pegamento ni mucho mucho ni poco poco que buena explicación me pongo mi dedito porque ya tengo un dedo quemado entonces hago un poquito de presión aquí le quito estos hilitos que van a salir de silicón esto usted lo puede tapar eso aquí puede poner un sticker o lo que usted quiera para que no se vease terminado tan como tan feito le echo mi pegamento otra vez mi dedito anti quemada ya de porque estoy quemada pero entonces usted va a tener una y mil formas de hacer sus hermosas carteritas créanme que es un sinnúmero de de maneras de hacerla miren qué belleza miren qué chulería le pueden poner mensajes lo que sea esta es la que hicimos de LOL da un toque sumamente chulo mira 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 una vez las hacen le cogen el el truquito no van a querer parar créanme mi favorita es esta que parece tan real esa buchi me fascina tenemos esta esta otra miren que esto es para los los herches de 1.55 onzas si miren que hermosura señores eso es una belleza le hacen el dobladito aquí o para atrás y entran en su carterita y lo más lindo es que a quien usted se la regale la va a poder reusar va a quedar como un recordito la va a poder usar porque hay personas que la hacen y la hacen pegándola al chocolate no me hace sentido después que usted escoge tanta lucha escogiendo su diseño escogiendo su diseño y todas sus cosas para que pegan y la rompan en un solo día en un momento yo encuentro que así queda más bonita esas son otras variedades miren que hermosura a mi me encantan todas esta es otra de mis favoritas aquí ahí atrás ustedes van a pegar su marca su logo en un sticker con su nombre y su instagram o su email o su celular todos ustedes quieran ser contactados miren que belleza para esta yo solamente imprimí esto esto es cardstock corte y pegue esta lámina ya cuando se pega que usted corte su base entera y le ponga esto demasiada tinta yo lo corto con cardstock negro y le puse aquí miren que belleza esta es otra de mis favoritas una hermosura entonces aquí como le dije usted tira en su cardstock negro porque se imprime eso de negro todo eso de negro se le va a ir el en toda la tinta miren que preciosura miren que preciosura señores yo estoy enamorada pero enamorada de esas dos enamoradita parecen reales son mis favoritas pero son todas son hermosas todas todas son preciosas esta vez también está muy linda pueden usar las perlitas que son más pequeñitas yo no las encontré yo solamente tengo estas aquí tenía estas aquí esa usé pero puedes comprar las perlitas que son más pequeñas se va a averiguar de precios este es el papel que yo uso este papel yo lo compré en amazon yo les voy a dejar la como se llama la descripción pueden usar cualquier otro pero a mi me gusta este que no brilla es mate es papel fotográfico la impresión queda bastante nítida y nada me encanta me encanta me encanta como se ve la impresión es todo yo lo pongo ahí para lo que los uso porque como tengo tantos papeles después se me olvida para lo que son cada uno yo le voy poniendo el uso que a mi me gusta darles pues ya ustedes saben espero que hayan disfrutado mucho este tutorial y nada esto este estante bueno este display lo encuentran que se yo donde sea que vendan artículos de bisutería como en michael's en amazon también lo venden nada ya lo saben espero que hayan disfrutado el tutorial y nos vemos en el próximo no olviden suscribirse y dar like al video bye